¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien eso! ¡Pantalo mientras no pantalones! Pero no quedaba otra. Lo que no puedes hacer es agachar la garganta. ¿De qué? Porque no tienes motivos para agacharla. Todo lo contrario, tienes que subir a un lado y con gestar. Yo lo que levanté la voz. Sí, sí.